¿Qué es venir hasta el fin del mundo para hablar sobre un deporte que lo apasiona tanto como el futsal? Muy agradable porque además cuanto más conozco más me apasiona, tiene muchísimo mérito. Yo creo que además es un gesto importante que una persona que ama este deporte como soy yo venga donde hay gente que anónimamente aman, por lo menos como yo, este deporte. Yo creo que es un acto de justicia que hagamos este pequeño esfuerzo para darle esta gran recompensa. ¿De qué se va a tratar la charla en este caso? Bueno, va a ser una charla de concienciación. Vamos a hablar sobre las posibilidades que tiene el futsal en Argentina, pero concretamente de las posibilidades que tiene el futsal en Tierra del Fuego de dar un paso más allá. Yo me he informado muy bien, hay una gran pasión, hay todos los ingredientes para crear una pequeña industria, un espectáculo, un salto en cuanto a profesionalidad, en cuanto a dimensión del futsal. Y posiblemente tenga que ver alguien o venir alguien de fuera para decirles, yo lo veo. A lo mejor vosotros estáis aquí, vivís la rutina, hacéis siempre lo mismo, obtenéis siempre lo mismo, pero las posibilidades que tienen es tremendas, pero tienen espectáculo, tienen gente, tienen medios de comunicación. El siguiente paso es patrocinadores, pero para eso hay que mejorar, dar un saltito en cuestiones como la gestión, el marketing, la venta, la comunicación. Bueno, pues yo creo que estoy también trabajando aquí en esta misión, vengo con FIFA para ayudar a crear un plan estratégico, a AFA, para implantar la Liga Nacional. Son muchos hitos que pueden hacer despertar un león dormido de futsal, que es el futsal en esta tierra. Antes del campeonato mundial que ganó Argentina, ¿cómo veía el futsal de Argentina? Yo cuando era seleccionador nacional me he enfrentado siempre a Argentina, y hoy se lo he comentado a Diego. Digo, yo me alegraba de que vosotros no creyerais en vosotros mismos. Yo me he enfrentado muchos años y yo decía, este equipo tiene mucho talento, pero no creen que puedan llegar a ganar. Entonces, para mí me venía muy bien, porque sufriendo, pero les ganábamos. Pero digo, el día que ellos de verdad se autoconvenzan de que pueden, esto, porque vosotros los argentinos tenéis una ventaja sobre el resto del mundo. Soy muy competitivo, lo lleváis en el ADN. Técnicamente soy bueno, pero soy muy competitivo. Eso que en Europa nos cuesta tanto sacarle al jugador la competitividad, le tenemos que, como una espada, la tenemos que golpear mucho, vosotros lo tenéis. ¿Qué pasa? Que hacía falta una persona como Diego que cree en el más allá. Es un hombre que tiene tanta fe que inunda a los demás. Solo faltaba eso y evidentemente, yo creo incluso que ha venido un poquito antes de lo que a vosotros a lo mejor os correspondía, pero hay que aprovecharlo. Y este boom que se ha producido después del Campeonato del Mundo, hay que aprovecharlo para generar organización. Porque si no, esto se quedará como una anécdota. En España lo que conseguimos cuando yo era seleccionador fue conseguir el primer Campeonato del Mundo y aprovechar para organizar el Futsal en España. ¿Qué es lo que quiero hablar hoy? Como después de un hito aprovechamos para generar un modelo, una organización estable desde la base, con técnicos, con niños, unas competiciones reguladas, con orden, con marketing, con muchas televisiones. Y conseguimos el segundo y sobre todo conseguimos que España ya siempre estaba ahí y que España puede ganar en cualquier momento, gane o no gane, pero que está siempre compitiendo. Porque creamos un modelo, vosotros erais pura pasión, de manera aquí en Terra del Fuego lo organizabais en Buenos Aires, lo organizaban de otro modo, cada uno. Erais como pequeñas tribus, perdón por la expresión, pero en el mejor sentido de la palabra, pero faltaba un camino, un orden, un método. Yo creo que después del Campeonato del Mundo ahora es el momento de crear un método, un sistema y hacer un futsal argentino para el futuro, para estar siempre peleando.